Hola. Cristian, ¿cómo es para el jugador salir al estadio y encontrarse con que no hay hinchas ni visitantes ni locales? No, bueno, últimamente se juega con hinchas locales y bueno, era una medida quizás, desde mi punto de vista, acertada. Porque no había disturbios, no había problemas en las asesencias de los estadios, viste. Hay menos, pienso que hay menos policías, por ahí puede venir más la mujer, los nenes. Pero jugar sin gente es una práctica, es muy difícil para el jugador enchufarse o motivarse. Medio triste, vos lo viviste hoy. No le queda otra que enchufarse por los tres puntos, pero es una sensación muy fea. ¿El jugador extraña mucho el aliento de la hinchada? ¿Cómo lo vive? Porque es otra cosa, viste. Estamos acostumbrados, el jugador está acostumbrado a otra cosa. O sea, ya sea a favor o en contra, necesitas darte cuenta que hay pasión en esto. Entonces, así, como te dije recién, es complicado para el jugador enchufarse. Y aparte, me parece que así, de esta manera, el fútbol es muy triste. ¿Se le quita un poco de color al espectáculo también? Totalmente. Es parte de... O sea, la buena vibra, la buena historia del fútbol es con la gente, ¿no? Sin eso, hay una parte del fútbol que se está muriendo. Por eso, bueno, por ahí la medida de que no haya visitante en nuestra sociedad, que deberíamos mejorar y ser más respetuosos y saber ganar y saber perder. Quizás no ha estado mal. Pero bueno, ya cuando tampoco pueden venir los locales, ya es... No sé, es para replantearlo seriamente, porque el fútbol me parece que es muy triste. Ya un poco demasiado. Me parece que sí, me parece que sí. Pero bueno, ¿viste? Hay que preguntar a los que deciden si no habría otro tipo de sanciones. Cuando alguien, algún club hace una macana, que sea para el club, pero no para la gente. Hay gente que vive también a la espera del partido. Entonces, se castiga a un montón de gente, a la gran mayoría. Y esto siempre pasa así, ¿viste? O sea, me parece que podríamos en estos tiempos en los que estamos, estar mejor organizados. Pero bueno, es complicado. Yo veo que cada vez más complicado. Muchas gracias, Cristian. Chau. Chau, Capo.